El mundo se detuvo y nuestras vidas entraron en una especie de pausa pero nuestras cocinas favoritas nunca nos abandonaron Llegó el momento de acompañarlas en este nuevo camino de transformación y sí, en esta nueva mesa hay lugar para todos Estamos en el barrio de La Chacarita barrio que había explotado gastronómicamente de forma muy particular justo los últimos dos años antes de la pandemia Hoy vamos a conocer otra de las esquinas de Chacarita que eran de esos pequeños spots que empezaban a llenarse cada vez más de gente La llegada del COVID transformó mucho el escenario y muchas de las distintas esquinas que empezaban a hacer ruido en la escena con su cocina empezaron a tener que transformarse lógicamente por la cuarentena Personal pensó que mi negocio personal también es una oportunidad para que vos encuentres una nueva forma de hacer crecer tu negocio Creá tu tienda online y empezá a vender más Ahora vamos a conocer el caso de Apu Nena Hacen comida asiática, medio fusión, con orígenes filipinos como de comida familiar filipina y ahí es donde hay un buen desafío para ir a sentarse a comer en un lugar Estamos en la famosa barrita de Apu Nena ¿Qué haces, Flor? ¿Cómo va, Edi? Bien, tranquilo, contento de estar acá Cambiaron mucho las cosas ¿A ustedes cómo venían al momento de... Bueno... Que nos enteramos, que dijimos, bueno, está el COVID? Apu Nena abrió sus puertas en diciembre de 2019 Fue una apertura muy exitosa y duró hasta marzo que llegó ahí, ya a fines de febrero ya empezó a disminuir la cantidad de clientes Por esto es cosa de que empezaba ya el miedo Sí, no, no, no Que nos toca de empezar a cuidar Sí, sí, bueno, yo escucho las noticias y yo ya venía con este amague y fue increíble y radical que ya a fines de febrero bueno, la gente ya no vino tanto y bueno, empezó a caer la cantidad de gente que concurría Cuando eran en diciembre, ¿qué habían pensado? Muchas expectativas, bueno, con Sunet teníamos esta, bueno, el barrio está muy bueno nos encantó esta esquina veníamos con, bueno, con muchas ideas bueno, con muchas ganas, ¿no? de hacer algo diferente porque la verdad que Apu Nena es una barra es una barra, es muy chiquito y bueno, eso era lo divertido era venir, tomar algo había gente que nada, venía y se iba y había gente que se quedaba porque, no sé le encantaba también estaba el que se pedía toda la carta Claro ¿Y por dónde va es la búsqueda de esos platos? Apu Nena es la abuela de Sunet y bueno, nosotros jugamos un poco con las recetas de Apu y bueno, todas las propuestas vienen un poco de ahí Como vendría a ser como comida familiar o sea, una receta familiar Sí, adaptada con, bueno, con estilo con el emplatado los chicos son muy cuidadosos y que quede muy lindo la estética del plato es pero lo más interesante es el sabor y bueno, lo que estamos ofreciendo A Chacarita también le pasó esto que distintas esquinas empezaron a prender luces y se empezó a acumular con mucha gente en distintas barras antes de la pandemia esto era, estaba buenísimo la propuesta y el barrio está cada vez más o sea, cada vez más como vivo, ¿no? como que una cosa de una manera de decirlo hay muchas aperturas inclusive en pandemia hay movida y hay aperturas y la verdad que, bueno hay mucha buena onda entre nosotros los astronómicos hay hermandad hay buena onda y sí, la verdad que hay amigos cerca se pasó algo muy particular porque habían crecido muchos desde diciembre a la caída del COVID y tuvieron que readaptarse porque ya no podían convocar a la gente bueno, estuvieron casi dos, tres meses si no digo mal a base exclusivamente de delivery que cambia por completo la idea del emplatado totalmente, bueno de hecho los platos eran unos para el restaurante y para la pandemia realmente tuvo que bueno, sí tuvimos que cerrar un mes y replantearnos todos con SUNED cómo seguimos ¿cómo fue ese mes de estar aquí? y era pensar SUNED ya viene con muchas experiencias también y la verdad que bueno está rápida y la verdad que entre las dos nos pusimos ahí a reverter tenemos mucho personal también todavía hoy por hoy estamos adaptando porque todo el tiempo hay un protocolo y hay que cambiarlo y hay que adaptarse y la nueva normalidad sabemos que es complicada sí, te demanda eso todo el tiempo estar descreativo bueno, ¿qué cranearon? exclusivamente para decir bueno, vamos a ver con esto bueno, una la primera idea fue, creo si no me confundo es, bueno abrir de día porque nosotras éramos nocturnas y ahora claro, como para ampliar y hacer grupos reducidos de chicos armamos un menú de mediodía promocional ¿qué contemplaron para ese menú? ¿qué detalles? bueno, platos que vayan en cajas y fáciles que poder ir a comer no sé, al parque o comerlo en el auto otra modalidad nueva la gente come en el auto perfeccionaron mucho a lo que ellos llaman la comida confortable comida que vos te la podés llevar para comer fácil en tu auto en tu casa o ahí en la vereda alejado de los grupos grandes esto, comida confortable que escuchés que le decían exactamente sí, era un poco la idea llevar, había tanta angustia en la gente que un poco fue la idea de llevar un poco de comida confortable a la casa como un comida casera la comida confortable también tiene que ver con esto que lleguen bien a la casa hacés adaptaciones al plato mismo para decir bueno bueno uno de los platos hiteros en el verano era un buñuelo que era el buñuelo de Apu bueno llegó la pandemia y dijimos bueno no sale el buñuelo bueno, no va a llevar bien hay platos que sí van y hay platos que no y eso lo pudimos armar creo que muy bien porque la verdad que el delivery era un proyecto que teníamos para hacer tipo en invierno en otro momento más tranquila y se impuso de una al toque así que armamos un departamento de delivery muy importante y bastante activo cada vez está creciendo un poquito más vamos a hacer una especie de simulacro de delivery decime qué voy a pedir para comer bueno hoy preparamos para vos preparamos un bueno creo que fue el plato hit de la cuarentena decirlo de alguna manera son los dumplings están los dumplings que por ahí son un poco más tradicionales aunque tienen mucho de esa acidez filipina y a la vez tenés dos opciones una que es la de cerdo que son los que más me gustaron pero porque soy carnívoro después está la opción vegana que no está para nada mal sobre todo para mí que tengo como cierto conflicto todavía con los vegetales bueno ahí está Zuné vino Zuné finalmente hola hola Zuné ¿qué tal? ha llegado con lo más esperado estábamos charlando con tu socia Florcita hay una resiliencia ahí nuestra medio natural y por tu lado Zuné ¿qué onda? ¿vos sentís como que tenés esa capacidad de reinventarte frente a los distintos líos? yo constantemente estoy haciendo eso todos los días siempre estoy pensando en el futuro ¿cómo voy a hacer lo mejor? y bueno cuando viene un choque bueno ¿cómo solucionamos el problema? yo es mi personalidad tal vez es porque viajé toda mi vida entonces tuve que reinventarme en todos los países donde vivía porque vos sos estadounidense de familia filipina que ahora estás en Argentina claro y vivía en Japón pim 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 adaptarte a los lugares que te tocan sí entonces mi personalidad es adaptarme a cualquier situación en la pandemia en algún momento se arrepintieron de ser gastronómicas y dedicarse a esto a lo que se dedican y que lo hacen muy bien yo empecé gastronomía a los 14 años hace 30 años que trabajo de eso y no nunca pensé ni siquiera durante la pandemia no te pasó decir che que difícil trabajar en gastronomía es una guerra es como batalla todo el tiempo entonces ¿qué voy a hacer yo? es lo que sé hacer yo en particular como gastronómica no sé si la palabra es arrepentirme porque la verdad que no me arrepiento la verdad que me asocia de lujo o cuestionamientos creo que hicimos las cosas bien dentro de lo posible y está bien ¿no? ¿qué? pero bueno arrepentirme no no sé si es la palabra no bueno me golpeé o sea totalmente palo palo ni siquiera una pandemia mundial las ha hecho temblar somos bravas somos fuertes ¿hay otro plato más? ¿hay otro plato más? muy interesante sí muy bien ese es el bola 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 es un plato filipino es un pano vapor relleno de carne picada pero esa carne picada tiene sorpresas es increíble porque encima lo hago por lo general suele ser como más esponjoso y hasta da como la sensación de cierta humedad pero en la ponera lo que hacen es darle un vuelta y vuelta a la parrilla que me parece una gran forma de llegarle mucho más fácil a corazones parrilleros como el de los argentinos y las argentinas esto va con la mano con la mano tengo miedo en levantarlo hay una salsita ahí riquísimo eso estaba viendo de la salsa abajo pimienta que duerme la boca un poco ah mirá puedo decir algo que creo que está peor que es que nunca en mi vida comía algo así ya lo saben del otro lado pasan comida confortable para el auto para la casa a tu nena torrego 1301 en el barrio de Chacarita antes que llegara la pandemia Cristina había convertido un rincón de la Chacarita con su toque asiático pero ahora entre virus y cuarentena el contexto fue el que la transformó a ella ahora estoy listo para acompañar más cambios de este estilo porque después de tantos meses todos cambiamos y de barrio tiene que salir a ver qué onda si quieren ver los capítulos anteriores de otras temporadas por acá de la temporada nueva de la 4 por aquí ¡Gracias! ¡Gracias!